Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enid Acevedo y esto es lo último en la situación de crisis sanitaria mundial, pero vamos a hablar de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en los hospitales? ¿Qué está pasando con las pruebas? Y conmigo en línea telefónica está el doctor Miguel Colón Pérez, uno de los miembros de esa clase médica que está dando el 100 y más por atender la situación. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo estamos? Estamos en cuarentena. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Por lo menos nosotros en Bonitas Radio hemos podido estar controlados porque tenemos un estudio en la propia casa. Así es que bueno, doctor Colón, usted ha sido uno de los que ha alzado la voz con relación a si ha habido posibilidad para ustedes la clase médica que hagan sin ningún problema las pruebas. ¿Cómo está eso hoy? ¿Cómo está esa situación hoy? Este parece que por fin, por fin parece que ha mejorado algo. Este ayer se enviaron varias pruebas y creo que fueron aceptados. No he oído nada en el sentido de que fueron denegadas. Como antes escuchábamos todos los días que eran denegadas por el personal del Departamento de Salud. Así que donde tengo entendido hasta esta hora, más o menos las 11 de la mañana, ninguna de las pruebas que enviamos ayer al Departamento de Salud fueron denegadas. Usted está en un hospital metropolitano. No vamos a decir el nombre por razón de proteger. Estoy en varios hospitales metropolitanos. En varios hospitales metropolitanos. ¿Está entrando y saliendo mucha gente con síntomas asociados? Se está viendo un por ciento. Un por ciento. O sea, la emergencia de varios hospitales están atendiendo varias personas. Y esto es bien importante porque el llamado de todas las organizaciones, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico, la Sociedad de Neumología de Puerto Rico, es que las personas no vengan a los hospitales. Este no es el momento de visitar a los hospitales. Nosotros queremos que los pacientes que tengan síndomas gripales, que sientan tos, sientan falta de aire, tengan fiebre, tengan congestión nasal. Primero se comuniquen con sus médicos y que sus médicos determinen si verdaderamente es necesario que vengan al hospital. Y nosotros con mucho gusto nos vamos a atender a los diferentes hospitales, a las diferentes salas de emergencia. Para eso estamos aquí. Pero acuérdense que el sistema colapsa si vemos todos los pacientes que pueden tener o no un síndrome gripal. Ya he visto que varias instituciones hospitalarias están preparando telemedicina. Y yo creo que eso va a ser un adelanto espectacular, porque estas personas que van a estar contestando su telemedicina van a poder también orientarlos. Usted no puede conseguir a su médico primario, que es el que verdaderamente lo conoce. Pues estas instituciones de telemedicina le van a ayudar a usted a dirigirse si es necesario usted quedarse en su casa cuartelado o si va a ser necesario que usted sea evaluado por un profesional de la salud. Exacto. O sea, que básicamente de lo que estamos hablando es que es algo, fíjese, que no es nuevo. Obviamente la pandemia lo complica. Mucho se habla de que los puertorriqueños tienen la mala costumbre, sobre todo si tienen hijos e hijas, en por cualquier cosa ir a la sala de emergencia. Si antes era malo, en este momento es peor. O sea, que hay que desalentarlo. Sí, ahora es terrible. O sea, no, no podemos, no tenemos el personal, no tenemos las facilidades para atender catarros. No tenemos, no tenemos eso. Es imposible. Si, si todo el mundo viene con catarros al hospital, el servicio va a colapsar. Exacto. Y cuando verdaderamente seamos necesarios, no vamos a estar disponibles. Esto es un llamado bien importante. Si usted no está severamente enfermo o incapacitado, aunque tenga condiciones de comorbilidad, que sabemos que es donde mayor mortalidad los pacientes COPD, los pacientes cardíacos, especialmente los cardíacos ahora, los diabéticos, sabemos que esos pacientes sobre 65 años tienen mayor mortalidad y morbilidad. Es verdad, son pacientes especiales, pero pacientes, ellos también les da catarros. Claro. Y ahora mismo el sistema no los puede aguantar. Por eso estamos estimulando a todo el mundo que vaya a su médico primario. No, no creo, perdón, que yo no, no es que vaya, que lo llame. Que lo llame, claro. Porque tampoco podemos abaratar las oficinas. Que lo llame. Mire, doctor, me siento así, me siento asado. Que usted cree, usted que me conoce, que usted cree, yo debo ir a su oficina, yo debo ir a la sala de emergencia, el médico responsable va a poder orientarlo a usted, donde usted puede ir o debe ir. Y entonces, como digo, nosotros en la sala de emergencia, con mucho gusto, y los hospitales estamos disponibles, pero si todo el mundo viene a nuestras instituciones, no vamos a dar abasto, que es lo que está pasando en Italia y lo que está pasando en España. Y lo que pasó en China, que tuvieron que construir tres hospitales en dos semanas. No creo que en Puerto Rico podamos construir un hospital en dos semanas. ¿Cuánto tiempo se tardó en abrir el centro comprensivo de cáncer? Años y años y años. Todavía no hay un hospital en Vieques, desde Bahía. Exactamente, así que nosotros no tenemos esas facilidades. Así que tenemos que bregar con lo que tenemos. Y lo que tenemos tiene un límite. Y estamos empezando el problema. A ver, no estamos en el pic, el pic falta. Cuando verdaderamente hagamos falta, no vamos a tener los recursos. Doctor, en términos de la información que las personas le deben dar a su médico en esa llamada, información básica para atender lo que siente versus la realidad de esta pandemia. Los síntomas críticos principales que te dicen a ti que puedes tener una complicación. Lo primero es fiebre, perdón, fiebre. Y fiebre mayor de 101.5 o fiebre mayor de 38.8. Y sabes, no es que me siento con fiebre. Hello, vamos a tomarnos la temperatura. El 90% de los pacientes con COVID-19 tienen fiebre. Así que es un signo crítico para nosotros para determinar las posibilidades que tienen COVID-19. Lo segundo es tos. Tos es una tos seca. No produce flema. Si usted está produciendo flema, la posibilidad de que esto sea COVID-19 es extremadamente baja. Y el signo peor que tenemos es la falta de aire. A muchos de nosotros nos falta el aire todo el tiempo. Es decir, peor de lo que usualmente está el paciente con enfisema, el paciente con asma, el paciente con fallo congestivo. Usualmente les falta el aire. Mire, doctor, me falta más de lo que usualmente me está faltando. Doy cinco pasos y ya siento de que me falta más el aire. Esos son síntomas que ya son más importantes que sí necesitarían la evaluación. Así que eso, toda la literatura que ha salido, todo lo que hemos tratado de enseñarle al público, es que esos tres síntomas son los más críticos que dicen, mira, aquí nos estamos metiendo en problemas. En el 80% de la población COVID-19 es un catarro. Es un catarro. Claro. Verdaderamente. Y mucha gente joven lo va a pasar súper bien. Un catarro común. Y el niño va a ser un moquillo. No hay duda. Medicina, no hay nada de medicina que es 100%. Vamos a tener niños que van a tener infección severa y vamos a tener niños que van a fallecer. Vamos a tener joven que van a tener infección severa y van a fallecer. Pero todas las estadísticas que tenemos que creer, tenemos que creer en la ciencia. No podemos seguir creyendo los fake news. Exacto. El CDC tiene un site espectacular que es bien fácil de leer. Es que todo médico debería estar leyendo todos los días porque esta pandemia cambia todos los días. Lo que ayer hacíamos, hoy hacemos algo diferente. Lo que ayer creamos que estamos bien, hoy estamos mal. Esto es una cosa que va cambiando día a día. Y los profesionales de salud, yo espero que estén cuando estamos al día, como lo estamos manteniendo nosotros los infectólogos. Porque nosotros somos verdaderamente nuestra especialidad, nosotros hacemos esto todos los días. Todos los días. Todos los días. Nosotros escogimos esta especialidad porque esto es lo que a nosotros nos gusta. Fuera de los muertos de cansado que yo estoy, estoy gozando porque estoy viendo lo que yo me entrené para hacer. Y verdaderamente no le tengo miedo, tengo preocupación, pero o que me expongo todos los días. Claro. Pero esto fue lo que yo decidí hacer. Claro. Vamos a eso. Vamos al personal médico de enfermería, tecnólogo. Vamos al personal que está atendiendo esta crisis en Puerto Rico. No hemos llegado al pico, como usted dice. Y preocupa. Y preocupa el cansancio de ustedes. Sobre todo en enfermería. Las enfermeras son la primera línea de cuidado de todos los pacientes. Esas son las que yo mayor cuidaría. Y en los hospitales, instituciones médicas, estamos haciendo todas las medidas posibles para proteger a nuestro personal. Y eso tiene que dar meridamente claro. A veces, ay, que si los pacientes, si no protegemos en los hospitales a nuestras enfermeras, a nuestras escortas, a nuestras personas que limpian los cuartos de los enfermos, cuando falta esta gente, ¿qué vamos a hacer? Y habló de la ciencia. Mucho se habla de que en este momento el Departamento de Salud aparentemente no tiene la cabeza para mover este proyecto de manejo de crisis. ¿Usted no cree que ya es hora de que el gobierno piense que hay suficientes profesionales en Puerto Rico que se pueden llegar a crear esa comisión de ahora que trabaje con esta pandemia día a día? Bueno, es como alguien decía el otro día, que mucho extrañamos a Johnny Rullán. Exacto. Que mucho extrañamos a Johnny Rullán. Y ese es el mejor ejemplo que yo le puedo dar. Cuando hubo el brote de H1N1 en el 2009, la Sociedad de Enfermedades Infecciosas se reunió directamente con el doctor Rullán. Nos sentamos, hablamos, discutimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Hicimos la famosa conferencia para los médicos primarios en el centro de convenciones donde vinieron casi 7000 médicos primarios. Hubo un conjunto. Hasta el día de hoy yo no he oído que salud se ha reunido ni con la directiva de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. ¿Desde cuándo existe esta sociedad? Esta sociedad hace más de 20 años. Exacto. Y si no quieren reunirse con nosotros, reúnanse con los neumólogos, que muchos de ellos también están al día. Nosotros estamos disponibles. Lo que pasa es que ahora mismo, tanto los neumólogos como los infectólogos estamos, en buen castellano, overwhelmed en los hospitales. Pero como yo le dije a usted ahorita, yo no tengo tiempo para ir a una emisora de radio, yo no tengo tiempo para ir a una televisión. Vienen donde mí, con mucho gusto, hablamos lo que tengamos que hablar. Exacto. Y esa comunicación tampoco la ha habido con este liderato del Departamento de Salud. En estos tres años, doctor, no hablemos de esta crisis, que sabemos que no. En estos tres años, ¿ha habido ese acercamiento? No. No ha habido ningún acercamiento. Bueno, doctor, yo sé que usted está súper ocupado. Yo le agradezco muchísimo. Y tan pronto pueda bajar esa app, nos vamos a ver y lo vamos a hacer desde donde usted esté. Muchas gracias y sobre todo le doy las gracias infinitas por lo que usted y sus colegas y los profesionales de la salud en Puerto Rico están haciendo por este país en un momento de esta crisis sanitaria. Gracias. Muchas gracias. Hay que agradecerle mucho a las enfermeras. Las enfermeras se están portando de show y yo creo que son la primera línea. Así que nosotros estamos aquí disponibles, estamos trabajando muchísimo, pero otra vez, hay que guardar la calma. Claro. Hay que guardar la calma. Ya casi yo no veo televisión porque la verdad es que veo tanta histeria que me da vergüenza ajena. Y verdaderamente tenemos que tener calma. No podemos alimentar la histeria del pueblo. Es bien, bien importante. Esto lo vamos a pasar. ¿Cuánto tiempo va a ser? Verdaderamente nadie sabe. Nadie sabe. Pero esto lo vamos a pasar. Con el favor de Dios, esto lo vamos a pasar. Así que hay que tener calma. Hay que orientarse con la gente que verdaderamente sabe de esto y se orienta todos los días y lee todos los días. Cuidado con los fake news. Es lo único que yo pido al pueblo de Puerto Rico. Cuidado con los fake news. Doctor, por último, ¿cuál es su estudio en Puerto Rico? ¿Cuál es su trayectoria educativa? Yo estudié medicina en la Escuela de Medicina de Ponce. Después hice mi residencia de medicina interna en el St. Joseph Hospital en Denver, Colorado. Hice mi subespecialidad de enfermedades infecciosas en el Hospital de Veteranos de San Juan. Y soy board certified en medicina interna y enfermedades infecciosas. Perfecto. Doctor, no será la última. Sería la primera. Éxito. Gracias. Y a las enfermeras ya oyeron al doctor. Muchas gracias y hablamos más tarde, doctor. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, escucharon al doctor Miguel Colón. Infectólogo. El gobierno de Puerto Rico sabe, yo espero, que la epidemióloga del Estado, Carmen de Seda, sepa que hay una sociedad de infectología en Puerto Rico que tiene sobre 20 años. Y este gobierno, en ningún momento, ocurrió, María, 4.645 personas muertas. Ocurrieron los terremotos y ahora estamos en la pandemia del coronavirus. Y hasta el día de hoy, ninguno de los líderes del Departamento de Salud, ni el votado Rafael Rodríguez Mercado, se ha acercado a los científicos en Puerto Rico. Esa es la vergüenza y lo que quedará para la historia. Lo dice un infectólogo que está trabajando hora tras hora, que me parece generoso, que me parece honesto, de mucha justicia, que dice que las enfermeras están trabajando de show. Y digo enfermeras porque, como él lo dice, sabemos que son más las mujeres que trabajan en ese oficio, en esa profesión, que los hombres que trabajan. Pero vayan las enfermeras y los enfermeros son los profesionales de primera línea, los que te reciben, los que te cuidan, los que te suministran el medicamento que el médico dijo a la hora precisa, etcétera. Yo creo que las palabras del doctor Miguel Colón Pérez son importantes en todos los sentidos científicos que nos habló, pero sobre todo hay que mantener la calma. Hay que ser juiciosos con las noticias que se consumen. Hay que tener cuidado con el fake news. Ese pedido del doctor Miguel Colón Pérez me parece urgente. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Lo que tenemos es que cuidarnos nosotros porque sabemos que el gobierno no existe. El gobierno no tiene proyecto, el gobierno no tiene plan y si no tiene un plan, no puede haber estrategia para operacionalizar ese plan. Así es que por eso quise hablar con el doctor Miguel Colón y le tengo que dar las gracias a Alba Quiñones, mi amiga de toda la vida, de tantos años de country, porque así somos los de country. Que me llamó su primo hermano, me parece excelente su planteamiento a juzgar por su voz es un hombre que está entregado con su profesión. Fíjense como dice yo estoy en mi salsa, yo estoy haciendo para lo que estudié toda la vida y obviamente el trabajo, además del juramento de Hipócrates. El trabajo de los médicos es precisamente poder hacer eso que estudiaron, que es sanar, que es buscar las alternativas para tener un mejor país en términos de salud pública. Por eso quise hablar hoy con el doctor Miguel Colón. Vamos a algunas otras noticias que nos quedaron de ayer o que se dieron anoche. Margarita González está por ahí. Margarita, lo que está pasando es que queremos todos los días, hasta que termine esta crisis, tener dos intervenciones. Una antes de la conferencia de prensa. Esto es lo último. Y una después de la conferencia de prensa en nuestro proyecto, nuestro programa ha definido desde marzo del año pasado como que palo es noticia. ¿Por qué? Porque está pasando mucho y entre otras cosas queremos queremos llevarle informaciones de lo más importante. Ángel Bermúdez, buenos días. Carmen Enid, buenos días, Ángel. Marisol Otero, cuídate, mi negra. Te quiero mucho. Gracias, Marisol. Osvaldo Burgos está por ahí, por Esquitieri. Lourdes Ruiz, María Marilia Gutiérrez. Paul Marilia, te llamo ya mismo. Lo olvidé anoche, perdóname, pero esto está duro. Gracias. Sigue informando. Prohibido callar. O Mayra Pastrana, me gustaría que tomaran en cuenta a las personas que trabajan por servicios prestados. No hay ni días de enfermedad ni días de vacaciones. Se cobra lo que se trabaja. Si no se puede trabajar, no hay dinero. Los gastos continúan y no existe ninguna ayuda que los ampare. ¿Alguna legislación para estos casos? ¿Alguna ayuda? Gracias por tu comentario, O Mayra. O Mayra, yo soy de las que estoy en ese bote. Por razones que no vienen al caso, llevo dos años sin ningún trabajo remunerado. Pero bueno, estamos aquí. Estoy de acuerdo contigo. Cuando hay proyecto, cuando hay un plan definido, esa orden ejecutiva habría tenido en cuenta a esos muchos puertorriqueños y puertorriqueñas ciudadanos de este país que trabajamos desde nuestro esfuerzo propio. Lo más importante es que aparentemente viene una ayuda desde FEMA, que son los mil dólares que está diciendo el presidente que a partir de abril van a llegar a cada familia. Casi estoy segura que eso se va a activar a través de FEMA con el plan del Departamento del Trabajo de Desempleo, porque es un dinero que viene directo ahí. Eso fue lo que pasó con María. Así que tienes que estar bien pendiente. Puedes estar segura que yo aquí lo voy a decir. Y sí, lo más importante con los servicios prestados, si usted lo puede hacer desde su casa, haga un plan con su patrono. En este caso, con la persona que lo contrata, porque muchos de nuestros trabajos se pueden hacer a través de línea. Albita, gracias, Albita. Damaso está por ahí. Maldonado, Gloria, y todavía no entiendo cómo los pacientes que dan negativo a dos pruebas no le hagan la prueba a COVID y los despachan a su casa. ¿Qué es esto? Esa fue la única pregunta que se me quedó con el doctor Miguel Colón. No quise apretarlo mucho de tiempo porque me llamó literalmente de los hospitales para el cual trabaja. Así que, pero él no va a ser la primera vez y lo vamos a hablar más tarde con él. Si no, hoy, mañana. No entiendo por qué están ahorrando las pruebas. Las pruebas son indispensables, Jomaira. No es que están ahorrando las pruebas, es que no las hay. El departamento, el CDC de Atlanta, que era la agencia que se encargaba de este tipo de plan de salud pública alrededor de las pandemias, de las enfermedades infecciosas, de las epidemias, coronavirus, zika, A1, HI1, N1, dengue, casi lo desmantela el presidente Trump. Le quitó 15 millones de dólares solamente al programa de pandemia. Estos tendrán suficientes productos de protección si se enferman. Dicho que va a pasar. Francisco, Margarita, gracias por tu comentario. Francisco Acosta Alviso también está por ahí. La diáspora. Bien pendiente la diáspora siempre a nuestro país. Aquí tienen sus familiares. Aquí estuvieron en algún momento de la vida. Cuenten con que Bonitas Radio siempre va a traer la información. Si necesitan que contactemos a algún familiar. Si les parece que podemos hacer algo por esos grupos que ustedes todavía tienen aquí y que visitan en el país, no duden en decirlo, que buscamos la manera. El tiempo que toman los resultados. Seis horas, supuestamente, dijo ayer Carmen de Seda. Pero hoy no sabemos los 21 que tenían ayer. Nemir Matos. Buenos días. Estoy trabajando desde casa. Qué bueno, Nemir. Irija Licea, María Titi, Gladys Esther Cuevas también. O Mayra, este gobierno no sabe nada. Claro que no, Mayra. Wanda Rodríguez. Gracias, Michael. Albita Quiñones. Gracias. Le está diciendo gracias a su primo. Qué orgullosa me siento de ti, Carmen. Gracias. De verdad. Miren que yo tengo la lagrimita cerca del ojo últimamente. Buenos días, Marinés Bengoa. Buenos días, Marinés. Ayer te envié el programa porque sé que tuviste algún problema de entrar o sencillamente me estabas preguntando si había por la tarde. Te lo envié. Nunca se olviden. Los programas nuestros se mantienen en la red. Vaya a Facebook, como siempre. Compártalo. Súper importante que los comparta. Pero también vaya a YouTube, que ahí están todos. El de Qué Palo es Noticia. Q-P-E-N. El de Esto es lo último. E-E-L-U. The Country. Pavón Yari también está por ahí. Gracias a ti, Margarita. Cristi Martínez también está por ahí. Esas son las jefas de Mercadeo y Venta. Damaso Pérez. Buenos días. Pavón Yari. Abrazo virtual. Gracias por tu gestión. Amarilis Asensio. Gracias por la información. Amarilis, una de esas que está en la línea de fuego trabajando con este tipo de problemas. Amarilis, gracias por tu trabajo siempre. Eduardo, ¿en serio que los comerciantes pidan préstamo? El gobierno tiene 9.000 a 12.000 millones en la cuenta porque no han pagado la deuda. Que nos ayuden. No podemos más. Contigo al día. Gracias. En casa trabajando sin parar. Muchas gracias, Carmen. Enis, tu labor no tiene precio. Gracias a ustedes. Carmen Bruselas. Bueno, vamos a hablar. Que renuncie de seda, dice Carla Michelle Betancourt. Hay una hoja de esa de Change.org. Ustedes vean el inglés de Country. El inglés de Antonio Zarriera. Y de la escuelita de la Antonia Sáez. Entonces, vamos al asunto de que hay una petición para que la gente firme para que renuncie Carmen de Seda. Yo la vi ayer, esta mañana vi lo mismo en diferentes redes. Y tengo que decir que la epidemióloga del Estado se lo buscó. Porque es que cada vez que dice algo no tiene sentido. Los conceptos no son los correctos. Y ahí se pierde la capacidad del Estado de informar con claridad y credibilidad. Ese es uno de los grandes problemas que tiene este gobierno desde el día uno. Si Ricardo Rosselló Nevales lo pudo hacer mejor. No nos preguntemos eso porque ellos escondieron muertos en María. Porque ellos terciaron, trucaron con la información en María y están haciendo lo propio con las pruebas de diagnóstico que no las tienen y están diciendo que están disponibles. No las hacen precisamente para que ese pico no llegue a donde debe estar ya hoy. Pero eso se hace con información. Vamos a lo que le acaba de pedir Jennifer González a la gobernadora hace un rato. Jennifer González, que ustedes saben que nosotros nos estábamos preguntando dónde está, mientras Aníbal Acevedo Vila le está pidiendo al gobierno de Estados Unidos, a el congresista de más alto rango, el presidente de la Comisión de Negocios de la Cámara de Representantes, le está diciendo, imponga ya, traigan otra vez, revivan las 9.36, porque este país tiene la mano de obra, tiene la experiencia, la capacidad bajo la bandera de Estados Unidos, de hacer un proyecto farmacéutico que no solamente haga medicamentos, que hay una crisis de medicamentos en este momento porque hay una dependencia fundamental a China, sino que también puede hacer productos médicos, dispositivos médicos. Pues Jennifer González le acaba de pedir a la gobernadora que le pida al gobierno de Estados Unidos que deje que los comerciantes hagan préstamos en la administración de pequeños negocios. Bendito sea Dios, Jennifer González. ¿Cómo es posible que en medio de esta crisis usted para lo único que salga sea para decir que le den la capacidad a los comerciantes de endeudarse más? ¿No sería mejor, Jennifer González, que usted le exigiera al gobierno de Estados Unidos los medicamentos para atender a los puertorriqueños? ¿No sería mejor que usted le pida, le exija al gobierno de Estados Unidos, después de todo, usted es la comisionada residente o alguien que me lo aclare, si es que renunció en el camino y yo no lo había enterado? No es mejor que usted le diga al gobierno de Estados Unidos dónde están los ventiladores para los puertorriqueños, los ciudadanos de este país, dónde están las pruebas de diagnóstico. Ah, pero eso no se puede hacer porque chotea el gobierno de Estados Unidos. Y como ustedes son PNP antes que puertorriqueños, antes que políticos electos por el pueblo de Puerto Rico, como usted responde al que le tira el papel de baño, porque en este caso no le vienen a tirar papel toalla, le vienen a tirar papel de baño, pues por eso no lo hacen. Pues como dirían ustedes los gringos, shame on you. Esa será la historia. Eso será una línea en la historia de Puerto Rico, porque eso es lo que está pidiendo el pueblo, que hayan pruebas para diagnosticar, que hayan gente como el doctor Miguel Colón Pérez en la línea de fuego. Y aquí tengo que hacer una reminiscencia a quien era Carmen Feliciano de Melesio, que fue una secretaria de salud del Departamento de Salud bajo Pedro Rosselló González. Nadie me lo contó, la vi yo trabajando como médica en la crisis de la explosión del gas en Río Piedra. ¿Dónde veíamos en eso a Rafael Rodríguez Mercado? ¿Dónde estaba Rafael Rodríguez Mercado con su bata, con sus guantes y con sus mascarillas? En un hospital de este país, viendo qué estaba pasando con las personas que allí estaban y los que estaban dando sospechas que podrían tener coronavirus. Nunca lo vimos. Y no es una cuestión de foto opportunity, como hace la gobernadora, que se fue al aeropuerto a hacer lo propio. No, no es con las cámaras. Yo vi a Carmen Feliciano de Melesio, y ahora lo digo con todas las letras, porque dije que era una médica en esa crisis y me metí al hospital universitario. Y cuando estaba allí, la vi tirando y moviendo camilla. Eso es tener compromiso con el país. En un momento de una crisis profunda, después de todo me regañaron y bueno, pues sí. Pero ¿saben qué? Yo quería entrar, porque jamás se me va a olvidar que yo fui una de las pocas personas que pude ver en las condiciones en que quedó Brian, ese joven que ya hoy debe ser un adulto de por lo menos 25, 26 años, cuya madre murió en la explosión de San Juan Gás en Río Piedra. Así es que yo creo que a Jennifer González le falta mucho para ser comisionada residente e ir sobre el gobierno de Estados Unidos y decirle que ha sido negligente con los puertorriqueños. Pero claro, ustedes son PNP antes que políticos electos para hacer su trabajo por Puerto Rico. Albita, esta mañana escuché a Diego diciendo que en el canal 6 de todos los millones que consiguió con esta crisis. No, si es que yo les digo una cosa, ella consigue tantas donas como millones. Sabemos que las donas las consigue, pero los millones, para nada. Exacto, misma línea de pensamiento con la Diego. Los millones que nunca llegan, en vez de decir la verdad, utilizar los mismos para ventiladores y pruebas. Exacto, Albita. El interferón tal cerca y tan lejos por causa de la colonia. El interferón alfa B2, que lo hacen en Cuba. Que realmente lo desarrollan biotecnológicamente en Cuba, pero lo producen en China. En un acuerdo entre países. Ah, pero como esos son comunistas. Ese interferón se lo meten por la vena a usted, inmediatamente se convierte en comunista y profidel. Es que les digo una cosa, la demagogia y la propaganda es la hostia, como diría mi abuela. Los miembros de ese partido ni reunirse con perritos del país para hacer un plan. Pueden con todas las PNP antes que nada. Slogan, estado o muerte, venceremos. Gracias por tu comentario, Minerva. Pavón Yari, esto es lo que debería legislar la Diego, y no dinero para beneficiar a los amigos del alma. Este gobierno miente, escoge funcionarios ineficientes cuando hay tantos puertorriqueños preparados. Llegó otra más que no sirve. O Mayra. María Titi, a esos millones le falta la firma de Donald Trump. Bueno, lo aprobó ayer en el Congreso, definitivamente sí, a ese dinero. Obviamente hay que esperar que salga, eso sale del Congreso, el presidente lo firma, y es un directo, ¿verdad? Es una disposición que sale con la ley, o sea, la ley sale con el dinero asignado. Y sí, dijo ayer el Mel Román, que incluye a Puerto Rico. Así que hay que estar bien pendiente. Y por último, de todo lo que dijo el doctor Colón, yo quiero hacer hincapié en la telemedicina. Llame a su médico primario. ¿Usted tiene telemedicina? Si no, vámonos en FaceTime. Dele, doctor, que yo soy, yo no soy technological impaired. Y ahí le hace la consulta. Es mejor que ir a la consulta, es mejor que ir al hospital. Yo estoy temblando que no me llamen del hogar para decirme que a mi papá lo van a llevar al hospital, porque se lo juro que primero me lo traigo para mi casa. No es posible ir a los hospitales. Y usted conoce algún propagandista médico. Usted tiene acceso a algún farmacéutico. Busque a su médico primario. Si la farmacia no está disponible, busque a la gente, los puertorriqueños, los ciudadanos que vivimos en este país, porque todos los que no son puertorriqueños ya se han contagiado con esto. Nosotros tenemos a alguien en cualquier sitio. Agarre por el teléfono. Mira, yo necesito esto. Aquí está la, aquí está la, si es un medicamento controlado, aquí está la, la receta, etc. Pero no se meta en ningún hospital ni en ninguna oficina médica. El grupo de asesores científicos, ¿para cuándo, gobernadora? Lo están pidiendo a gritos los que saben, los que están en la línea de fuego. Déjenme ver si hoy hay conferencia de prensa. Yo me imagino que sí, porque esto es súper importante. Ellos están enviando, son las 11.35. Es posible que sí, que ya hayan enviado. En efecto, hay, realiza un importante anuncio, ¿no? A las 11, es el anuncio de Wanda. Vamos a chequear ahora. Entonces, la conferencia de prensa te transmitirá por la misma página de Facebook. Ah, bueno, pues ahí sí que yo no participo porque me imagino que no va a haber, que la conferencia es presencial porque la gobernadora tiene un mensaje. Vamos a ver si dice que hay un grupo asesor científico, si va a nombrar al secretario o a la secretaria del Departamento de Salud y de qué estamos hablando sobre los ventiladores y las pruebas diagnósticas. Esto fue todo en hoy. Esto es lo último. Voy a ir entonces a ver qué dice la gobernadora y hablamos más tarde. Éxito, si veo que es importante ese mensaje y traer análisis, quizás un back to back. Si no, nos vemos más tarde. Puede ser que antes de las 5. Éxito, recuerde, YouTube. Pero más importante, ahora cuando se acabe esto, comparte el contenido. Solamente tiene que decir compartir. A veces no tiene que decir nada. Importante para que el mundo se entere que Bonita Radio está haciendo el periodismo que usted se merece. Hasta más tarde. Hasta más tarde. ¡Gracias!